El sonido 2000 Tu y yo debemos comprender Que el destino nos quito un día Hoy mi cariñito me siento feliz De estar siempre muy juntito a ti Cuando me vaya lejos de aquí No quiero tristeza ni dolor Hoy mi cariñito no debes sufrir Quiero verte siempre sonreír Tengo el corazón lleno de emoción Y con fuerzas me sabrás querer Cariño y amor tengo para ti Quiero verte siempre muy feliz Tu y yo debemos comprender Que el destino nos quito un día Hoy mi cariñito me siento feliz De estar siempre muy juntito a ti Cuando me vaya lejos de aquí No quiero tristeza ni dolor Hoy mi cariñito no debes sufrir Quiero verte siempre sonreír Tengo el corazón lleno de emoción Y con fuerzas me sabrás querer Cariño y amor Cariño y amor tengo para ti Quiero verte siempre muy feliz 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 Ahora mi cariño y amor Quiero verte siempre muy feliz Gracias por ver el video.